Dengue, esta enfermedad y este vector, sigue generando bastante incremento de contagios de esta enfermedad. Es por ello que desde el sector salud piden tener el cuidado suficiente y sobre todo no automedicarse para poder definitivamente combatir esta enfermedad. En la siguiente nota les contamos algunos detalles de cómo van las cifras acerca de la enfermedad del dengue. La alerta del incremento de casos de dengue está vigente y es que recientemente la población estaría subestimando la enfermedad. Recurriendo a la automedicación y remedios caseros para combatir los primeros síntomas. Al respecto, el epidemiólogo Alex Jaramillo refirió que en lo que va del año se han reportado 220 hospitalizados por dengue, de los cuales tres pacientes perdieron la vida. Esto ya de las cifras, que no dejan de ser importantes, pero debemos entender que cada vez se está aumentando más casos. Pero esto no solamente es porque el mosquito está abarcando cada vez más distritos, más lugares, entonces la posibilidad de transmisión es cada vez más alta, sino que también la población está poco a poco dejando de asistir, está subestimando la enfermedad. Entonces se están automedicando, toman algunos líquidos en casa y a la mayoría de cierta manera se le pasa, es porque es natural, el dengue la única manera de tratarlo es con una adecuada hidratación. Pero el problema está con ese pequeño 8% de casos que a pesar de una buena hidratación tiene complicaciones y espera al último momento para acudir a los estudiantes de salud. Entonces tenemos más de 220 hospitalizados en lo que va del año, de ellos tres han fallecido y no debieron fallecer. Ese es el punto, la oportunidad de tratamiento y eso va de la mano no solamente del sector salud, sino también de la población. Tiene que entender que la automedicación pone en riesgo la vida, pone en riesgo su vida. Se conoció también que la mayor incidencia de casos se registra en la provincia de la Convención, seguido de las provincias de Quispicanche, Paucartambo y Calca. En estas últimas jurisdicciones, el médico explica que existe renuencia de la población en acudir a los establecimientos de salud por la desconfianza en la calidad de atención. ¿De la convención? ¿En su mayoría es Cosnipata? Más o menos el 60-70% de casos vienen de la convención. Hay algunos lugares como Camanti, en Quispicanches, Cosnipata, en Calca y Yanatile, en Calca y Cosnipata, en Paucartambo, que están teniendo casos, pero justamente ese subregistro se da ahí porque la gente no está acudiendo al tratamiento de salud. No es que tengamos pocos casos en esos lugares, sí los hay, solamente que al estrescimiento no están llegando. ¿De qué obedece que las personas no quieran acudir a un centro de salud? ¿Desconfían? ¿Qué es lo que hay poca cultura? Son dos cosas, ¿no? Uno es la desconfianza que ha generado el sector salud en algunos de los miembros de las tres comunidades, de los centros poblados, ¿no? Por equirrazones. Sobre todo por la calidad de atención y la brecha de recursos humanos que ya el viceministro lo ha explicado. Y otra cosa importante es ya también el exceso de confianza que generan en sus propios medios alternativos. O sea, solamente acudimos, hay el cliché en toda la población de solamente acudir a un tratamiento de salud cuando pues la vida está en riesgo o cuando ya todo lo que yo hice antes, todo lo que la suegra, la tía, la entenada y la vecina me han recomendado no ha funcionado. Esto es algo serio y hay que tómalo con pinzas, ¿no? No vamos a hablar de responsabilidad. Sin embargo, ambos, el sector salud y la población en general, tenemos que luchar en conjunto. Además, señaló que ante la presencia de precipitaciones pluviales, existe el riesgo de la reproducción del vector, por lo que pidió a la población ser responsable y eliminar los recipientes que pueden servir como criaderos. Finalmente, recomendó a la población no automedicarse. ...tipo de eventos, pero otro es el comportamiento del vector y que precisamente aumenta cuando hay escenarios de lluvia, porque el agua es su medio de procreación, su medio de reproducción. Entonces, eso va más ligado de la parte del comportamiento poblacional. Si la población educativamente trata de evitar estos recipientes, llantas, floreros, copas, vasos, etc., entonces el riesgo de transmisión disminuye. Disminuimos la capacidad de reproducción del mosquito y, por ende, aseguramos la salud de la población. O sea, pues, muy diferente a desastres naturales, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, después de los desastres naturales sobrevienen algunas circunstancias de escasez que son vigilados. Hasta el momento no tenemos registro de eso, felizmente, pero estamos al pendiente. El 47 de la mañana hemos escuchado las declaraciones de Alex Jaramillo, que nos habla acerca de esa enfermedad que no podemos, o frente a la cual no podemos bajar la guardia. Atención a la población de la Convención, de Calca, de Paucartambo, de Quispicanche, porque hay algunos sectores donde se ha podido incluso corroborar la presencia no solo del vector, sino personas que han requerido una hospitalización. Lo que nos señala también este especialista es evitar la automedicación. Y nos decían que la gente recurre incluso a remedios caseros, lo que le dice la vecina, lo que le dice la amiga. Y esto genera no solo que hay una desconfianza en el sector salud, sino también genera que muchas veces la enfermedad avance. Y una vez cuando se tiene un cuadro severo de la enfermedad, recién acuden a un centro de salud, están hospitalizados, incluso algunos llegan a fallecer. En lo que va del 2023, nos señalaba que se han reportado más de 220 personas que han estado internadas por un cuadro severo de dengue, de las cuales tres han fallecido. Entonces, necesitamos prevenir, necesitamos evitar la automedicación y necesitamos confiar más en el sector salud. Y en ese punto, consideramos básicamente que la Gerencia Regional de Salud tiene que trabajar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, realizando campañas, hablando un poco más acerca del dengue, que puede ser molestoso, sí, para muchos de nuestros habitantes de la convención, porque ya saben cómo evitar los criaderos de estos vectores, qué hacer cuando, por ejemplo, uno se ha contagiado o está infectado con esta enfermedad. Saben, algunos, algunas, vamos a tener algunos conocimientos básicos, pero lo que se pide acá es que se haga mayor incidencia en estas charlas, en estas capacitaciones, en estas campañas de sensibilización. Y en ese punto se tiene que trabajar bastante. Y, por otro lado, brindar también una adecuada atención, porque sólo así vamos a recuperar la confianza de la población en su sector salud. Bien, amigos, 7 y 49 de la mañana. Estar muy atentos, tenemos precipitaciones pluviales que pueden hacer que algunos utensilios, algunos objetos estén prácticamente cubiertos de precipitaciones pluviales y se conviertan en criaderos del vector del dengue. A tener mucho cuidado. Y deseamos también un punto, antes que se nos pase, que el sector salud tiene que definitivamente incidir en campañas de sensibilización, acudir a estos lugares donde se está presentando mayor cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque el día de ayer, con muchas sorpresas, escuchábamos al gerente regional de salud, al médico Ernesto Choquehuita, decir que en lo que va del 2023 no se ha registrado ninguna muerte a consecuencia del dengue. Y es una realidad distinta a la que nos dan a conocer los especialistas y también los medios de comunicación que hemos estado abordando esta problemática y les hemos dado cuenta de que sí, hay tres personas que han fallecido. Imagínense. Imagínense. Imagínense.